¡Hola! Soy Raúl Barreras y soy editor de cine profesional. He montado películas de ficción como Los tontos y los estúpidos, estrenada en el Festival de San Sebastián, y también documentales como Parque Lenin, todas ellas editadas con Avid Media Composer. Avid es el programa de edición más utilizado en producciones cinematográficas y series de televisión. En este tipo de producciones cuentas con una gran cantidad de material y Avid ha demostrado ser el programa más estable a la hora de trabajar el montaje. Este Domestika Basics de edición en Avid Media Composer consta de ocho cursos en los que te enseñaré a comprender la estructura completa del programa y te daré las claves para editar de una forma sencilla, rápida y organizada. En el primer curso haremos un acercamiento al programa desde cero. Además, entenderemos qué es la edición no lineal y por qué es tan importante entender este concepto para editar en Avid. Nos adentraremos en los puntos fuertes del programa, sus dinámicas y estructura. Para terminar, hablaremos de códex y formatos. En el segundo curso conoceremos cómo podemos organizar nuestros proyectos en Avid y todas las claves para gestionar lo que importemos. Por último, entenderemos la lógica del timeline para no perder sincronía mientras estamos trabajando. En el tercer curso aprenderemos qué es la sincronización y cómo hacerlo para trabajar con nuestros archivos. También veremos cómo nombrar archivos y cómo editar en el modo multicámara desde el monitor fuente y también desde el timeline. En el cuarto curso veremos todo lo referente a la carga y reproducción de clips así como la forma de marcar entradas y salidas. Con todo esto ya estaremos preparados para realizar nuestra primera edición. Además, aprenderemos a utilizar la herramienta de Trim y navegaremos por botones y menús para ver más posibilidades. En el quinto curso nos centraremos en el sonido y conoceremos cada parte del mezclador. Además, aprenderás a trabajar el sonido desde la línea de tiempo y controlarás la salida de los niveles con los que estamos trabajando. Hablaremos de los efectos, de la creación de grabaciones y de los ajustes del sonido en general. En el sexto curso veremos cómo personalizar nuestra experiencia de usuario y cómo ajustar prácticamente todas las herramientas disponibles. Aprenderemos a trabajar con los guardados automáticos y veremos cómo se comporta el timeline. En el séptimo curso veremos cómo titular nuestras secuencias y cómo aplicar efectos en la imagen. Aprenderemos a animarlos y veremos cuándo es necesario renderizarlos. También aprenderemos a utilizar las herramientas de corrección de color, modificar la temporalidad de un clip y ajustar las plantillas de efectos. En el octavo curso estaremos listos para exportar y preparar nuestra secuencia para que otros departamentos puedan trabajar en ella. Al terminar tendrás el poder de editar tus historias de una forma profesional y eficiente. Solo necesitarás un ordenador con unas características técnicas específicas que puedes consultar en la descripción del curso. Adéntrate en el mundo del montaje con el programa de edición más estable que existe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!